Muy buenas tardes con todos los presentes a nombre del Organismo Nacional de Sanidad Pizquera le doy la más cordial bienvenida a la última charla programada por las actividades del Workshop Sanipés. Hoy asistimos al evento de la transformación digital en Sanipés, tema que tendrá la ponencia del ingeniero César Gamarra, profesional de la Oficina de Tecnologías de la Información de esta entidad. Señor Gamarra, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rolando. Muy buenos días con todos. Realmente, para mí es un placer estar el día de hoy con todos ustedes. Y hablaros de un tema muy apasionante, un tema que me gusta mucho, no solamente en este enfoque, en este entorno, sino en lo académico también. Hablaros del tema de transformación digital. Bueno, ya tengo más o menos 15 años en el mercado haciendo temas de transformación digital. Y el día de hoy venimos a mostrarles lo que hemos avanzado con respecto a la transformación digital en Sanipés. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a, tenemos que abarcar más o menos 40 minutos para ver todo esto. Voy a poner mi cronómetro porque si no se me pasa el tiempo. Y quiero, acá está. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver cuál es el enfoque que ha tomado Sanipés para la transformación digital. ¿Cuáles son estos componentes que han permitido avanzar en este corto tiempo con muchos proyectos de transformación digital en Sanipés? ¿Qué es lo que ha motivado? ¿Cuál es el acelerador de la transformación digital? Y algunas soluciones que, tomando en cuenta estas herramientas de innovación, como por ejemplo el tema del design thinking y el tema de la agenda, hemos podido avanzar en este corto plazo, ¿no? Pero me detengo mucho en esto porque quisiera un poco abrir las mentes y contextualizar en el mundo en el que vivimos en estos momentos. Ahora, muchos de nosotros somos o millennials, o centenarians, o la generación X, o baby boomers, ¿no? Pero lo que quisiera destacar de esto, voy a poner aquí para poder mostrar nuestras opciones de puntero, que miren, miren esta data estadística, qué importante es, ¿no? Nativos digitales. 59% de la población son nativos digitales, ¿no? Entre los millennials y los centenarians, ¿no? Entonces, ¿pero qué significa ser nativos digitales, no? Es que ya la tecnología per se ha nacido con ellos, o sea, ¿y qué significa eso también para nosotros como institución o como empresas o como profesionales? Es que ellos demandan servicios digitales, o sea, ya no es que es ni un baby boomer que va a llamar por teléfono a decir, señorita, quisiera hacer un trámite o enviar un correo electrónico, como podría ser la generación X, para que le respondan y le digan cómo va a ser un trámite, sino que este conjunto de personas, entre millón y centenarians, van a demandar rápidamente, inmediato, instantáneo. Entonces, ¿qué significa eso? Es que tenemos que adaptar nuestros servicios a un enfoque digital, a un enfoque en el cual este grupo, que es el 59% de población, pueda obtener esos servicios, ¿no? Entonces, de hecho, eso ha sido parte de lo que hemos tomado en consideración para hacer los proyectos de transformación digital en San IP. Y vamos a avanzar. ¿Cuál ha sido el enfoque de transformación digital? El enfoque de transformación digital, no sé, es una recomendación. En todo caso, acá tengo el libro, se llama The Trip Book Solution. Es un libro muy interesante, que te permite tener estrategias para temas de innovación. Se los recomiendo, si pueden leerlo en línea o comprarlo en línea, es muy interesante. Aquellos que van a comenzar a iniciar en el tema del proceso de transformación digital. Pero ¿cuál ha sido el enfoque? O sea, y de hecho ha sido tomado este libro, este enfoque de tener unos tres componentes en la estrategia de transformación digital. Por un lado, el presente, ¿no? ¿Cómo gestionamos el presente? Porque hay algunas empresas que se están enfocando mucho en el futuro, pero descuidan el presente y ya no tienen recursos para llegar a ese futuro, ¿no? Entonces, es importante conceptualizar el tema, ¿no? El presente, tengo que trabajar en el presente, ¿para qué? Para tener esos recursos y paralelamente trabajar enfoques de futuro o trabajos de futuro, ¿no? Y hay un pasado que también es como olvidarnos de las cosas para no llevarlos al futuro, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nosotros hemos avanzado bastante, por ejemplo, con bases de datos. Muchos de los que seguramente trabajan con nosotros, hasta hace un año y medio, dos años, poco teníamos en base de datos. Teníamos, creo que un sistema de trámite documental y nada más. Entonces, lo que se ha hecho es trabajar por una consolidación de las bases de datos, armar bases de datos para que los sistemas consulten estas bases de datos y tenemos bases de datos maestras, ¿no? Por otro lado, trabajar ATT, por ejemplo, una de las soluciones que he traído el día de hoy para mostrarles el aplicativo TrazaMovil, pero más que un aplicativo per se, es el enfoque metodológico que he utilizado para llegar a hacer una implementación exitosa, ¿no? En seis meses se ha hecho la implementación como corresponde. Por otro lado, el tema de automatización de procesos, como ya les digo, teníamos un sistema de trámite comentario, pero dijimos, oye, tenemos que comenzar a generar valor en la organización. Y a veces, si no tienes un buen enfoque, lo que haces es que te pasas años de años, tres, cuatro, cinco años, haciendo sistemas de información y a veces nunca terminas, ¿no? Entonces, ese enfoque de BPM nos ha permitido ser muy ágiles en la implementación y automatización de procesos, ¿no? Por otro lado, lo que comentó Rolando, el tema de la colaboración, trabajo colaborativo, uno de los principales problemas cuando entré a la organización es ver cuáles son aquellos problemas que tenían en el día a día los funcionarios y los trabajadores de la organización. Y, de hecho, muchos se acordarán, discúlpenme que los haga recordar, pero antes creo que existían dos tipos de correo electrónico. Por un lado, Google, y por otro lado, que era para los funcionarios, fue a los coordinadores, y por otro lado teníamos, no me acuerdo cuál era, Simbra, Simbra, ahí me hacen las consultas seguramente, Simbra, creo que era, ¿no? Inclusive, que los funcionarios enviaban a los trabajadores algunos correos y no llegaban, ¿no? Entonces, ahí es donde se adoptó una nueva plataforma integral de trabajo colaborativo por el cual nos enfocamos en tener Office 365 y, de hecho, en el proyecto avanzamos muy rápidamente para poner todo en la nube. Es por eso, como Rolando bien lo dice, pudimos continuar nuestro trabajo sin parar en ningún momento. Hay organizaciones, tengo mucho conocimiento de organizaciones muy grandes, con mucho presupuesto que han tenido que parar por tres, cuatro meses, ¿no? Entonces, nosotros realmente no hemos parado para nada. Y, por otro lado, el tema de la virtualización de los trámites. Como os decía, los delenios y centenas exigen trámites digitales y por eso que hemos lanzado también nuestra ventanilla única, ¿no? Y en el futuro, en el futuro también hay que comentar a ver por qué lado vamos yendo. Estamos trabajando en un sistema SISTA, que es un sistema integrado de sanidad acuícola y pesquera. Estamos trabajando en temas de trazabilidad y otros temas más interesantes que tienen que ver con el tema de la unicalaridad o temas de la inteligencia artificial, pero se los voy a comentar ahora, ¿no? Pero para ir rápidamente, ¿no? ¿Cuáles han sido esos componentes que nos han ayudado a enfocarnos y generar valor rápidamente? El primero tiene que ver con procesos táctiles. Yo les decía que antes los sistemas de información se trabajaban en años, ¿no? A ver, ¿quieres un sistema integrado? Ok, sí, tres años, ¿no? Y el primer año hacía el análisis, después otro año hacía el desarrollo y otro año entre pruebas y correcciones de las pruebas y la instalidad de producción en un enfoque cascada, ¿no? En ese enfoque de primero hacer un análisis, un desarrollo, pruebas y producción, ¿no? En este esquema, lo que nosotros hemos adaptado son metodologías ágiles y uno de los procesos más importantes que hemos transformado en la organización ha sido fiscalización de procesos abastados a riesgos, ¿no? Entonces, y ahí, todo esa solución, porque al final es un primero, es un modelo, y ese modelo tiene que estar soportado por una herramienta tecnológica, se trabajó bajo un enfoque ágil, ¿no? Tuvimos ahí la suerte de contar con Juan Francisco como Product Owner y la verdad es que a nuestro lado trabajamos muy de la mano con ellos y pudimos salir el proceso con la herramienta automatizada bajo el brazo. Y eso fue un lineamiento de presidencia, del presidente de la organización. Dijo, a partir de ahora, todos los procesos salen con su sistema bajo el brazo, ¿no? Un reto tremendo, pero hemos estado a la altura como corresponde. Entonces, el primer pilar, procesos ágiles. El segundo tiene que ver con los cambios en los modelos de negocio. Y aquí quisiera un poco comentarles qué significan estos cambios en los modelos de negocio, ¿no? Entonces, apenas yo llegué y me dijeron, necesitamos un gran sistema que soporte los procesos de la organización. Ah, ok, denme 15 días para hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los sistemas, como ustedes saben, se hacen como soporte a los procesos de negocio. Y no es al revés, ¿sí? Por favor, los sistemas soportan los procesos. Los más importantes son los procesos de negocio. Entonces, y cuando se evalúan los procesos de negocio, se dijo, oye, el proceso, muchos de los procesos de negocio que tenemos son obsoletos. Por ejemplo, de certificaciones, que eran inspección por lote. No podemos hacer un sistema para un proceso que no está, que es obsoleto, ¿no? Entonces, por esto yo decía, y mucho, trato de vender esta idea de que cuando les digan a ustedes hay que hacer algo, primero piensen, hagan benchmarking, verifiquen a nivel internacional, o sea, lo que ustedes gusten, pero vean si ese modelo responde, es actual. Porque si no, todo lo que hagan van a construir sobre una base que no es sólida, y todo su proceso se puede caer. Entonces, piensen bien en eso. Y en este caso, el proceso que era inspección por lotes pasó a hacer que es inspección de procesos basados en riesgos con una realeza tecnológica para ellos, ¿no? Entonces, siempre es pensar primero lo que van a hacer. Porque normalmente siempre dicen, haz esto, haz esto, haz esto, ¿no? No. Piensen primero y de ahí fíjense si hay cambios en el modelo de negocio, ¿no? Y aquí un poco para cerrar este tema sobre los modelos de negocio, hay tres tipos de transformación que se hacen en el mercado. Una es residual, es que yo, por ejemplo, cambio mi proceso y mejoro mi proceso, pero es un alcance acotado, ¿no? Pequeño, ¿no? Es como una mejora de procesos. Hay un tema de transformación residual y hay una transformación transformacional, ¿no? Como este, por ejemplo, que teníamos un proceso de inspección por lotes a un proceso muy diferente que es de infección enfocado en el proceso basado en riesgos, ¿no? Otro tema importante que tiene que ver con un componente muy importante es el tema de la mentalidad de los líderes que trabajan en la organización, ¿no? De hecho, esta es una foto nuestra en la organización. Esto habrá sido el 2019, fines del 2019, en el cual teníamos siempre trabajos de gabinete, del directorio, reuniones de los lunes del directorio. Y yo, como asesor, participo en estos comités y en algún momento tenía que viajar, me pidieron que participe en el comité, ¿no? Pero ya en esa época nosotros teníamos herramientas, estoy hablando de diciembre del 2019, herramientas de colaboración como Teams, ¿no? Y, de hecho, esta reunión se dio más o menos la primera semana de enero. Aquí yo estoy en la parte inferior derecha, acá me ven. Yo estaba en otro país, estaba en Uruguay. Y pudimos hacer una conferencia en enero del 2020, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, y esto facilitó, ¿no? ¿Y cuál es aquí el mensaje? Es que, de hecho, la transformación se puede hacer, bueno, lo voy a decir en español, de arriba para abajo o de abajo para arriba. O sea, de abajo para arriba es muy complicado de llevarlo, pero es más sencillo llevarlo de arriba para abajo. De arriba para abajo, ¿qué significa? Que los líderes comiencen a realizar estas cosas o estos temas digitales ya en la organización. De hecho, la semana pasada hemos tenido una capacitación para los directores sobre temas de Power BI, ¿no? O sea, ya estamos viendo inteligencia de negocios con los líderes de la organización y eso es importante, ¿no? Y ya después de este día, como hemos venido trabajando en época de pandemia, es una foto también de que ya estamos nosotros trabajando sin ningún problema con herramientas de colaboración. Y otro de los puntos importantes tiene que ver con infraestructura física y digital. Pero ¿qué cosa quiere decir esa infraestructura física y digital? O sea, todo lo que nosotros tenemos como herramientas están en servidores, ¿no? Claro, servidores, nosotros le llamamos con premis o lo que está acá en la tierra, en el centro de datos, en el piso 7 de la organización, o lo que están en la nube, ¿no? Y de hecho, lo que tenemos es un tema, algunos componentes los tenemos en la tierra, o premis, y algunos componentes los tenemos en nube, pero estamos migrando y creo que en 2022-23 vamos a migrar completamente todos nuestros servicios hacia la nube, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante? Porque puedes tener tú la mejor predisposición de equipos, de transformación, de desarrolladores, de esto, que puedan poner estas aplicaciones en algún lugar, pero se caen, ¿por qué? Porque la infraestructura no es la adecuada, o es obsoleta, se demora muchísimo. Entonces, de hecho, esto es importantísimo. Es como las piedras angulares sobre las cuales vas a construir tu casa para poder soportar todo lo que hagas en la parte de arriba, que son ya las aplicaciones, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, estoy avanzando rápido, y me avisan si es que en un momento hago un corte para hacer preguntas y de ahí seguimos con la presentación, los aceleradores de la transformación digital. Ahora, puedo preguntar ahí, yo no veo la otra pantalla, pero ¿qué creen ustedes que ha acelerado mucho la transformación digital? No solamente en el Perú, en el mundo, ¿no? Creo que el 99% va a responder esa pregunta, ¿no? Sí, pues, el COVID ha hecho de que rápidamente nos transformemos, ¿no? Y, de hecho, nosotros veníamos en ese camino, pero yo les puedo decir que en Estados Unidos, por ejemplo, un ejemplo que tenemos en la maestría, es que se demoraron 10 años, que el 10% de la población comience a hacer compras digitales, ¿no? En 10 años se demoraron un 10%. Apenas empezó la pandemia, en un mes ya había... Lo que se demoraron 10 años, lo hicieron en un mes, ¿no? O sea, ¿qué se hizo? Es que ese 10% adicional, en un mes comenzaron a hacer transacciones digitales. Y es evidente, o sea, este entorno en el que vivimos, es que le llaman entorno buca, eso sí, es muy complejo. O sea, hay mucha coletividad, hay mucha ambigüedad de las cosas que están pasando, hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar al futuro, ¿no? Entonces, por eso que este entorno lo que ha hecho es que aceleremos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, de hecho, no hemos sido impactados mucho en nuestras operaciones, pero sí hay organizaciones que están mis impactadas, ¿no? Por otro lado, tenemos algunas soluciones que hemos trabajado, pero como les dije en la introducción, no es mucho el tema de un app, porque un app lo tiene muchas instituciones, lo tiene muchas empresas, ¿no? Básicamente, aquí, lo importante de esto es cómo lo hemos hecho, ¿no? De hecho, hay una herramienta, como les decía, y muchos en la organización, puedo decir ya muchos, porque hemos lanzado el segundo taller de una herramienta de innovación que es Design Thinking, que ya saben cómo generar estas ideas. Esta solución fue enfocada en utilizando la herramienta de Design Thinking, ¿no? Entonces, muchos de ustedes dirán, oye, ¿qué es esa herramienta de Design Thinking? Ahorita lo vamos a ver rápidamente, ¿no? Pero, de hecho, teníamos un reto, un reto orientado hacia el usuario, ¿no? De cómo solucionamos los problemas de nuestros administradores, ¿no? Entonces, de hecho, hubo un proyecto hace mucho tiempo que, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que también hicieron un enfoque al respecto, ¿no? Pero, bueno, lo que se quería en este proyecto era enfocarse en utilizar herramientas de innovación para poder asegurar el éxito del proyecto, ¿no? Entonces, se trabajaron dos componentes, uno que tiene que ver con solicitudes de extracción y recolección, y lo vamos a ver ahora, y otro que tiene que ver con la declaración de extracción o recolección de emboluscos y valvos, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo? Como les digo, dos, ¿no? Generar la solicitud de extracción, ¿sí? Los emboluscos y valvos, y por otro lado, es la DER, que es el derecho de extracción, ¿sí? Y un poco yo les decía que se utilizó Design Thinking para esto, y Design Thinking es un enfoque metodológico que te ayuda mucho a innovar, pero innovar desde un punto de vista de, yo lo digo como en mis talleres de capacitación, como que ponerse en los zapatos del usuario, ponerse en los zapatos del cliente. En este caso es saber cuáles son sus dolores, reconocernos, conocernos, por último, porque al final, a veces lo que hacemos es sentado en nuestro escritorio tratamos de generar soluciones para nuestros administrados, pero yo si les pediría algo que ustedes quieren entrar en el tema de innovación, apliquen esta melodía de Design Thinking, tenemos talleres en la organización, es el segundo taller que se ha dado este año, creo que el otro año, en enero, en febrero, tenemos un tercer taller, pero es importante que empatizar, o sea, yo les digo a todos, empaticen con el usuario que le duele, que tiene ese problema, porque cuando nosotros empatizamos o realmente hacemos que nos duela lo que les duele a los administrados, vamos a generar esa empatía que hace de que tratemos de solucionar de la mejor manera esos problemas. Y yo se los digo directamente, yo directamente he hecho el tema de la empatía con los administrados cuando se hizo el trastamóvil, he estado en textura mucho tiempo, mucho tiempo en muchos viajes, y ahí es donde los administrados decían, mire, señor, yo vivo a una hora de acá y tengo que generar mi formato de solicitud de extracción y tengo que traerlo para acá, ¿no? Y una vez que trae MSI ya me voy y si es que me equivoqué o una embarcación tengo que cambiarla porque la embarcación ya no quiere llevar mis productos, tengo que regresar hasta el día siguiente a las nueve de la mañana para dejar ese papel con los cambios realizados, ¿no? Entonces, oye, sí, señor, usted vive en una hora y mire cómo esa empatía es que uno tiene que vivir, o sea, no tiene que aparentar, tiene que vivirlo. Y me fui con esa persona una hora en una mototaxi y después en un bus hasta su casa, ¿no? Entonces te dicen, oye, pero para dejar un papel, ok, ya. Esa empatía hace de que tú te compres el pleito, ¿no? Y después pasas a un tema de definición, defines claramente el problema porque el problema no solamente desde el administrado, desde la organización, desde el fiscalizador, tiene que intervenir en el proceso y veas la solución para poder atender esos requerimientos tanto del administrado como de la organización como del fiscalizador, haces un prototipo y lo que haces es testear ese prototipo, si realmente soluciona o no soluciona y se va a adoptar o no a esa herramienta, ¿no? Entonces, en el empatizar salieron estos resultados que es de la organización, de los extractores y de los fiscalizadores, ¿no? Entonces, una vez que hicimos esa empatía en la cual definimos el protopersona, o sea, de las personas que intervienen en el proceso, hicimos la definición, o sea, cuál es la definición de los problemas y sobre esa definición ideamos, dijimos, oye, vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces, y este enfoque metodológico de Say Thinking es muy iterativo porque al final tú puedes idear algo, puedes prototipar, puedes testear, pero en el testeo dijimos, oye, no me sirve. Entonces, tienes que volver a o ver el tema de definición o la ideación para volver a hacer un prototipo y volver a testearlo, ¿no? Hasta que esto se apruebe o solucione los problemas que están dentro del alcance, ¿no? Entonces, se hizo una ideación, se prototipó, o sea, se hizo los prototipos necesarios en una herramienta para que los que intervienen en el proceso puedan probar o ver el testeo. En esta tenemos unas fotos de un testeo que hicimos con extractores en Ciclura. Tenemos aquí una persona que nos ayudó con el testeo y después, una vez que definimos claramente, ah, ya, esto es, esto soluciona los problemas, ok, pasamos a una etapa, ya en la etapa de detecting que es el tema de ver qué solución se plantea, pasamos a un tema de desarrollo con un esquema ágil y se hizo dos APPs, una para solicitud de extracción, otra es para revisión de la DER y un módulo web para el seguimiento, ¿no? Entonces, se hizo esta pantalla para la solicitud de extracción, donde ingresan información, se valida con RENIE, se hizo un APP también para la emisión de la DER para los fiscalizadores, ¿no? Y, en concreto, debe ser un proceso manual, llegamos a un proceso digitalizado, ¿no? Inclusive, tienes un código QR porque nuestros documentos que son certificados con protocolos de habilitaciones o, en este caso, la solicitud de extracción y la DER, siempre tienen un código QR para validar en línea que el documento es el que tiene a la mano del extractor. Por ejemplo, si van, si estás extrayendo de una zona y dices, ¿dónde está tu solicitud de extracción? Acá la tengo, entonces tengo mi QR. Entonces, cualquier persona puede levantar ese QR y saber que esta NIP se está mostrando de su sistema esa solicitud de extracción. Con eso, le damos seguridad a la documentación que le damos, ¿no? Y un módulo web para que tanto los fiscalizadores sepan, que los jefes de la auto o de asignen a los fiscalizadores mediante esta herramienta web la asignación de a qué desembarcadero tiene que ir y cuántas solicitudes tiene que hacer hasta que los desembarcaderos propios, ¿verdad? Nosotros dijimos, no lo pensamos, pero los propios desembarcaderos cuando tienen a priori la cantidad de solicitudes que van a pasar por su desembarcadero lo que hacen es prepararse porque tienen estiva, o sea, tienen personas que van a sacar de la embarcación ni lo van a poner en una cámara. Entonces, hasta eso pudimos, sin querer, solucionar un tema de los efectores también. Al final, todo esto genera reportes estadísticos y es obligable o intuitivo. Aquí, por ejemplo, tienen una pantalla de cómo de algunos indicadores realmente estos son los indicadores pero estamos trabajando con Power BI para explotar esa información. De hecho, fiscalización no me dejará mentir a raíz de este trabajo ya de un año ha podido hacer un informe de evaluación de la variedad de fechura y están ahorita haciendo algunos cambios. Esto lo que está mostrando es un proceso actual, está relatando qué es lo que se hace, cómo se deja el documento en la ODE o no, y con ese papel el inspector va al desembarcadero a hacer la inspección, como ven, usa papel, todo es manual, y verifica la documentación y registra y esto es un documento en misión de la verga en forma física, ¿no? Eso es cómo es el proceso manual, como yo les decía, es un proceso sumamente, era un proceso sumamente manual que se hacía de esa manera, ¿no? O sea, con papel, ¿no? Aquí un video rápido de segundos de cómo es evidente que nuestros extractores se sorprenden con la tecnología, pero felizmente lo adoptaron, ¿no? Como un extractor, son un par de extractores, están viendo, esta es mi solicitud de extracción, pero no hice nada ahí, ¿no? Entonces decimos, bájate un vector de QR y lee ese QR. Entonces, me dan la sorpresa a esta persona, ¿no? Ya lo leyó y le dice, entonces decía que el proceso de solicitud de extracción y generación de DERA era muy manual, ¿no? Pero cuando ya comenzamos a hacer toda la conceptualización de Tarruy o la prueba del testeo, ya estábamos en la implementación y cómo, les estoy acá mostrando un video de cómo dos extractores de la bahía de Sechura comienzan a leer, pero ¿cómo leo el código QR? Si ahí dicen, hay un código que yo no lo puedo leer, entonces bájate en la aplicación del vector de QR y van a ver en el video cómo ellos están leyendo su información, ¿no? Entonces ya leíó el QR y mira lo que le aparece ahí. Esto es importante, ¿no? Y acá tengo un video, ojalá que lo puedan escuchar, de ese proceso, cómo era manual, ahora, cómo es un proceso automatizado, esto lo hizo comunicaciones bien hechas. A ver. ¿Sabes cómo realizar una solicitud de extracción en el traza móvil? Una vez que nos registramos, debemos colocar la fecha, hora de la extracción y descarga. Seguidamente, completaremos los siguientes datos. Lote. Especie. Desembarcadero. Unidad de medida. Y cantidad. Luego, agregaremos los siguientes ítems. Embarcaciones. Transportes. Transportes. ...y anular tu solicitud si en caso fuese necesario. Contrasta móvil, tramita tu solicitud de extracción y obtén tu DER. Y acá hay algo importante que se reconforta a los equipos cuando trabajan estos temas, ¿no? Y este es un insight de una persona que participó en los temas de las capacitaciones o el prototipado, ¿no? Y es importante escucharlo porque para mí, casi yo lo te diría que nos dijo eso, ¿no? Es la primera vez que vienen a pedirme qué necesito en lugar de entregarme una aplicación hecha para utilizarla. Ese insight es muy potente. Eso nos señala el camino correcto en lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, vamos y le preguntamos, oye, ¿qué necesitas, no? Y trabajo en las necesidades, no solamente del administrado, sino de todos los que intervienen en la academia, ¿no? Y eso es poderosísimo, ¿no? Y aquí, rápidamente, para terminar el tema de nuestra esta móvil, ¿cómo hemos impactado en los tiempos, no? Hemos reducido el 91% del tiempo. Ahora debe ser, inclusive, menos porque ya los fiscalizadores están muy entrenados en la herramienta, ya tienen tablas que utilizan para hacer este proceso, ¿no? Y algunas conclusiones que hemos trabajado, bueno, ha disminuido los errores muchísimo, porque ya no es un tema manual, ha mejorado el servicio, al administrado está muy contento. Los mismos fiscalizadores pueden hacer, inclusive, en remoto el tema de emisión de las DEF desde cualquier lugar, ¿no? Y, bueno, también nos ayuda en un ratio de la coeficiencia, ¿no? Continuamos. Una de las, también, de los procesos que hemos automatizado es el TUPAC 30. Y acá voy a avanzar rápidamente, porque muchos ya conocemos cómo nace el TUPAC 30. Esto entra a través de la ventanilla única de comercio exterior, a través de la BUSTE. Y, como ven aquí, se conecta con nosotros a través de una interfaz. Y nos llega a nuestro proceso. Y de ahí, el BISTAIN se hace cargo del seguimiento de todo el flujo del proceso. Como saben, esto es un proceso integrado de emisión de certificados que nace desde el administrado, la BUSTE, la BUSTE y la BUSTE. Cuando entres certificados, tienes que acceder a través de la BUSTE con este controlador y password del comercio exterior, entrar a las casillas y las líquidas y puedes hacer las solicitudes que tienen que ver con certificados, ¿no? Bueno, nosotros, ¿cómo hemos trabajado este tema? Porque es un tema complejo. Es decir, oye, bueno, vamos a automatizar nuestros procesos de aquí hacia adelante, pero debemos recibir todos los expedientes de la ventanilla, ¿no? Entonces, diagramamos nuestro flujo de procesos. ¿Cómo debe considerar nuestro flujo de procesos? A partir de la recepción. Acá, en la parte superior, acá en BUSTE, cuando entra un expediente y entra dentro de nuestro proceso. Y hubieron muchos desafíos y retos. De hecho, fue un tema importante. Fue nuestro primer reto de avanzar con una integración compleja, como el tema de la BUSTE, pero, felizmente, logramos sacar adelante, ¿no? Y, de hecho, una organización como la nuestra, que no tiene muchos recursos, de hecho, es más fácil cuando tienes muchos recursos para hacer y haces consultorías para que te ayuden, cuando no existe, bueno, se necesitan de las personas, ¿no? Y aquí tienen una foto de un equipo de trabajo que dijimos, oye, ¿no tenemos dinero para hacer automatización? Bueno, aprendamos y hagamos, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros equipos que comenzamos a trabajar el tema de la automatización. Recibimos una capacitación y rápidamente comenzamos a sacar las soluciones, ¿no? Bueno, aquí hay un resultado cualitativo y cualitativo de todo lo que hemos avanzado con respecto a la automatización con el tema de BUSTE. Ahí realmente nos ha ido muy bien y seguimos automatizando nuestros grupos de procesos. ¿Y cuál es el esquema metodológico? ¿Cómo empezamos nosotros a hacer el tema de automatización para tenerlo claro? Primero, así, tomar una foto de cómo funciona el proceso. De ahí, hacer un recheño de ese proceso, cómo debería funcionar, y de ahí, ese proceso, cómo debería funcionar, cómo subir a la herramienta para poder ya hacer las interfaces o modelos de datos para avanzar. Siempre trabajamos con un TOW para poder definir claramente el alcance del proyecto y qué es lo que se va a hacer. Se hace desarrollo, pruebas más blanca, producción y soporte en todos los procesos. Este es un flujo de procesos ASIS, cómo se hace, ¿no? Un TUBI, cómo se ha definido el proceso en conjunto con las áreas usuarias. Y este proceso, ya una vez que tienes el TUBI, pasarlo al design studio para la automatización correspondiente. Hablé de un TOW, de un alcance funcional de hasta dónde vamos a llegar con el tema de la automatización, que incluye los formularios que va a recibir cada uno para ponerme de acuerdo con mi usuario de qué es lo que va a recibir, ¿no? Y, felizmente, hemos podido hacer muchas integraciones con la propia herramienta que tiene. Uno, el proceso que se permite es un proceso de certificado digital que tiene un código QR, como lo digo, todos nuestros documentos tienen código QR y tienen un alfanumérico aquí, ¿no? Un alfanumérico de 12 dígitos. De tal manera, de cualquier país, organización o quien quiera ver ese, puede pasar el QR y San IP se va a exponer el certificado o pueden consultar también a través de nuestra página web el documento, a través de este alfanumérico y también les va a presentar el documento que contiene inclusive firma digital, ¿no? Y es 100% digital, ¿no? Tenemos un sector de contenidos empresarial, le llaman SM, es el alfresco, que es uno de los mejores a nivel mundial. Nos cuesta mantenerlo porque es una herramienta de clase mundial, pero ahí tenemos toda la documentación de nuestros procesos. Nuestros procesos realmente, cada vez que ajustes un documento, va al alfresco como expediente y ahí se mantiene para poder explotar a futuro este tema, ¿no? Y cómo hemos impactado en tiempos en el Tupa 30, ¿no? Hemos impactado con una reducción del 76% del tiempo de la emisión de los Tupas, ¿no? Y aparte, algunos beneficios de la resolución, también con el tema de no tener errores, de una plataforma web, y eso que todavía no hemos habilitado, el tema de los celulares o los smartphones para que se conecten con el design, y eso va a ser seguramente en diciembre, ¿no? Otra de las cosas importantes también que quiero mencionar, decir rápidamente, que estamos ya usando en la organización temas de inteligencia artificial. Hemos creado un canal digital adicional, en el cual es a través de la web, o a través de WhatsApp, o a través de Messenger, que hemos creado Sanito Sabe, que es un concurso para ponerle un nombre en los procesos, pero realmente estamos mejorando la experiencia del usuario, ¿por qué? Porque trabaja 24% por 3 y 5, y puede responder las consultas de nuestros administrados, ¿no? ¿Y para qué sirve? Los objetivos son muchos, se puede responder en tiempo real, o sea, de manera interrumpida, no te va a decir, yo trabajo hasta las 5 y me voy, ¿no? Trabaja 24% y tiene capacidades cognitivas, los sistemas de inteligencia artificial, los componentes de Microsoft, de Luis y Kuni Macher, tenemos dos especialistas de inteligencia artificial, Juan Benate, que es el especialista, y un analista que es Catherine Duran, que hace el entrenamiento de datos, ¿no? Uniformidad de la respuesta, porque ya todo está como que, a ver, entre comillas, digamos, una base de datos en la cual están todas las respuestas, optimizas recursos, porque ya no necesitas más personas para que respondan, y automatizas la atención y orientación al cliente, ¿no? Como, bueno, estos son capaces de mantener un diálogo con un humano, yo les agradecería, si pueden entrar a la página web de San IPEX, ahí está San IPEX, inclusive ya hemos habilitado el tema de voz para que puedan ustedes mismos hablarles y el voz que responda también a viva voz, ¿no? Lo que hace es entendimiento del lenguaje humano, lo pasa al lenguaje de máquina, le da la respuesta a este tema de inteligencia artificial que trae algoritmos, y lo pasa al lenguaje humano y le da la respuesta a las personas que necesitan. Por favor, consulten, ¿no? Que se hace una taxonomía para poder ordenar toda la información que corresponde y se hace un entrenamiento, como les decía, tenemos como una lista que hace este trabajo de entrenamiento, las preguntas, y también tenemos aquellas preguntas que no tienen respuesta, se almacenan, y lo que hacemos somos proactivos para tratar de encontrar la respuesta y poder retroalimentar el chat, ¿no? Y como les decía, utilizamos mucho el framework de Microsoft, de hecho tenemos la nube de Microsoft, y utilizamos todos los componentes de inteligencia artificial de Microsoft. O sea, no es que vamos a crear inteligencia artificial, básicamente lo que se hace es utilizar los componentes de inteligencia artificial tanto de estos gigantes del mundo como Google, como Microsoft, como IBM, ¿no? Pero, de hecho, estamos utilizándolo correctamente, ¿no? Otro de los procesos rápidamente que nos hemos enfocado es el tema de eficacia de procesos basados en riesgos, porque conté al principio de que primero es el modelo, o sea, como les digo, los sistemas soportan, ¿no? No es el sistema, básicamente, lo más importante, es el modelo. Se trabajó un nuevo modelo, se trabajaron los beneficios, y esto de aquí, con el equipo, de nuevo, bajo un enfoque ágil, con producción muy viable, pudo salir rápidamente en producción, ¿no? Y otras soluciones que estamos trabajando en estos momentos, como ustedes saben, no lo he puesto como un ejemplo de lo que hemos avanzado, pero la Batenía de Servicios Virtuales ha virtualizado todos los trámites que tenemos ahorita con el administrado. Esta fiscalización de procesos va a estar a riesgo por retos de la organización, están yendo a centros acuícolas, también hemos actualizado el sistema para que pueda soportar centros acuícolas, hemos automatizado el proceso de sanciones, de fiscalización va a llegar a sanciones ya en la propia herramienta de automatización, hemos hecho una herramienta de control preventivo de COVID para plantas y almacenes, porque poníamos en riesgo la exportación para China, y hicimos hace tres días rápidamente el trabajo en equipo, para que vean qué rápido se pueden trabajar en estas herramientas, siempre y cuando se trabaje en equipo. El tema de la omnicanalidad es cierto, nuestro chatbot no va a poder responder a todo, y también es un problema cuando tú respondes a un chatbot, seguramente muchos tienen experiencia con chatbots de telefónica, que te dice casi nada, entonces cuando tú quieres escalar a un humano, tienes que tener una plataforma atrás, entonces estamos trabajando, vamos a estar este año con un proyecto de omnicanalidad, ¿qué significa esto? Que yo le voy a preguntar al chatbot algo, y el chatbot le puede decir, no tengo pregunta, ¿quiere escalar a un humano? Le das clic, y a través de esta plataforma de omnicanalidad, se lo va a designar a una persona, atención al cliente, para que le pueda dar respuesta. Eso puede ser a través de ventaja de SMS, puede ser a través de WhatsApp, puede ser a través de messages de Facebook, o a través de redes sociales. Entonces, lo que vamos a tener es solo una plataforma, en la cual yo voy a tener la visibilidad, y la trazabilidad, de las interacciones que tengo, con nuestros administradores. Y otros proyectos del 2022, que se los comentaré en otro momento, porque son bastante interesantes. Y algunas cosas que hemos hecho bien, que hemos hecho mal, un poco para llevarnos como, a mí me gusta mostrar esto, porque, de hecho, he dejado lo que hemos hecho bien, no sé dar bien, pero cuando han venido otras organizaciones, de hecho, hemos dado más o menos unas 15 charlas a otras organizaciones, porque en el mercado, en el mercado, le digo, público, se nota de lo que estamos haciendo, y han venido para ver, oye, ¿cómo hemos hecho la transformación? ¿Cómo hemos hecho automatización? ¿Cómo hemos utilizado la inteligencia artificial? Entonces, siempre es bueno decirme, oye, he hecho bien esto, he hecho mal esto, para que no hagan mal lo que hicimos nosotros, porque nos ha costado. Pero, de hecho, contar con una herramienta de design, para generar valor, es muy importante, porque te automatiza rápidamente un proceso. El enfoque de procesos es fundamental, como les digo, la tecnología no es el fin, es el proceso, ¿cómo yo tengo el proceso? Y ahí, un tema de soporte, es la herramienta tecnológica, ¿no? El enfoque de procesos es fundamental, o sea, si es que el presidente y el presidente general no dicen estados metidos en el tema de transformación, créeme, créeme que hubiese sido muy difícil avanzar en este aspecto, hay un liderazgo muy fuerte de la alta dirección con respecto al tema de la transformación. La empatía, o sea, oye, antes de hacer algo, empaticen con sus usuarios para saber exactamente lo que les intercine. No asuman que es lo que necesitan. Conversen con ellos, ¿no? Ahora hemos estado con, para el Tlaxamal, vamos a hablar, vamos a hacer cien de plantas, y estamos hablando con nuestros administrados. Claro, no es fácil, nadie dice que esto sea fácil, pero es el camino correcto, ¿no? Y también algo que hemos hecho bien es liderar un equipo motivado para hacer implementaciones de estero. Lo que te viene en el futuro, estas herramientas, o sea, y de hecho, no es porque seamos administración pública, no estamos trabajando en temas muy de vanguardia con respecto al tema de esterología, pero esto es lo que vamos a comenzar a aplicar a partir del próximo año. Y para finalizar, las actividades del séptimo aniversario de nuestra institución, me complace dar pase a nuestra autoridad máxima, al presidente ejecutivo de Sanipés, el ingeniero Johnny Marchand Peña, principal impulsor del workshop Sanipés. Adelante, por favor, ingeniero. Sí, buenos días, gracias, este, Orlando. Quiero, quiero saludarlos a, a todos, ¿no? Reciban cordial saludo de todo el personal que labora en Sanipés, a aquellas personas que son invitadas, nuestras, y que nos acompañan esta, esta tarde. Y también buenos días a los, a los miembros, de Sanipés. Espero que se sigan conservando en salud, que es lo más importante todavía en esta época. Allá casi, ¿cuánto? Año y ocho o nueve meses de iniciar, iniciar la pandemia en el país. En realidad, tengo que felicitar a, a todos los expositores de, de estas actividades que hemos planificado por este séptimo aniversario de Sanipés. Este workshop que hemos preparado en este año ha resultado bastante interesante, ¿no? Bastante interesante con los temas que hemos presentado todos ellos vinculados a la transformación de la institución. Y este nombre que casualmente utiliza la exposición que ha hecho César Garmarra, en realidad es el nombre, este, o es la frase que nosotros estamos utilizando ya desde hace algunos años en Sanipés, ¿no? que estamos en pleno proceso de transformación. Una transformación que no solamente es, es informática, es una, una transformación integral de la institución. El, el objetivo principal de esta transformación es tener una autoridad que esté a la altura de la dinámica, este, a la altura de la importancia de la actividad económica en el país, ¿no? De hecho, una actividad económica que aporta, que está entre, entre las, entre los sectores que más aporta en el, en el PBI, pues, necesita, ¿no? Como en este caso una, una autoridad sanitaria que regule de manera mucho más eficiente y mucho más eficaz. En esa tarea estamos, hemos dado, en realidad, pasos bastante, bastante importantes para, para esto. Les decía, esto de la transformación digital, tecnológica, es una de las aristas o uno de los ejes que estábamos trabajando. De hecho, más allá de la actualización del marco normativo, más allá de la tecnología de la información, Sanipés, en estos últimos años ha cambiado, ha optimizado sus procedimientos, ¿no? Tanto, este, aquellos que, que permiten la gestión interna de la institución como aquellos que nos vinculan a los usuarios, por ejemplo, los Tupa, y confiamos que cuando tengamos plenamente aprobados los reglamentos que determinan el marco regulatorio de Sanipés, podamos mejorarlos más aún, ¿no? De hecho, tenemos previsto en materia de procedimientos administrativos, simplificarlos, ¿no? Hacerlos más económicos, atenderlos mucho más rápido y automatizarlos todos ellos, ¿no? Inclusive, con la opción en alguno de ellos, utilizar inclusive silencio administrativo positivo, ¿no? Para ser, para ser más, más eficientes en la atención de estos servicios que tenemos que brindar. Sanipés en, en los últimos años también ha modificado métodos, ¿no? O metodologías, si se quieren llamar para, para precisarlas más. De hecho, la fiscalización al proceso basada en riesgo es una de ellas, ¿no? Hemos tenido una presentación casualmente de este, de este modelo, el programa de control de contaminantes, por ejemplo, también es un modelo que lo cambiamos el año pasado. La clasificación de áreas de producción acuícola, casualmente, el día de ayer se ha publicado, se ha publicado, prepublicado, se le llama, este, el proyecto, ¿no? De esta nueva metodología en donde vamos a reducir el tiempo de elaboración de 12 meses a, en el caso más óptimo, a 4, por ejemplo, ¿no? cuando se hablan de bancos naturales o zonas remotas en donde ya hemos hecho monitoreo histórico, uno, y en donde se puede, se puede esclarecer de alguna manera de que es una zona que no recibe contaminación, pues ahí la metodología plantea plazos cortos, lo cual no solamente reduce tiempo sin tener más oportunidades para los pescadores artesanales, sobre todo, sino que también es más económico, inclusive, ¿no? Acuérdense que esta clasificación de área de producción, si bien es cierto, la realiza Sanipés, esto es a pedido y con el aporte económico de los interesados, ¿no? De las asociaciones, por ejemplo, pesqueras, que van a hacer aprovechamiento del recurso natural. Hemos también, por ejemplo, modificado las metodologías para certificar, sobre todo, las certificaciones para la exportación, ¿no? Hemos reenfocado también la habilitación sanitaria de la infraestructura que participa en la cadena de producción, ¿no? Entonces, hemos hecho al interior de Semiplace la optimización de procedimientos, ¿no? Y de metodologías, solamente para tener una dinámica mucho mayor y, como decía, entrar en la dinámica también de la actividad pesquera y acuícola que vive desde el país. En materia de prestación de servicios, por ejemplo, que también es otra arista que nos interesa, dado que uno de los enfoques de gestión es, no solamente aplicar análisis de riesgo en todo lo que hacemos, sino también satisfacer a los administrados, por supuesto, sin perder nuestra condición de autoridad sanitaria, ¿no? Y en este ejercicio, por ejemplo, nos hemos empieñado mucho en mejorar la conectividad con la BUSE. Ustedes saben que son muchos los servicios que se entregan a través de la BUSE, ya sea para habilitación sanitaria o ya sea para certificación de productos o importación, cuando también esta conectividad la hemos ido mejorando progresivamente y en breve la vamos a acelerar más todavía, ¿no? Ahí, por el lado del hardware, se están modernizando componentes y por el lado del software, también esta conexión con nuestra plataforma nos permite mucha más agilidad para atender los plazos. De hecho, hemos reducido los plazos o los tiempos de atención de todos nuestros servicios y estoy seguro que con el ajuste normativo que se viene y con las mejoras en el hardware que también se viene, entonces vamos a mejorar mucho más esto. También tenemos algunos proyectos que están en plena marcha y que nos dicen ya que el año 2022 va a ser un año distinto, un año distinto para la pesca y la agricultura. El sistema de rastreabilidad deberíamos estar saliendo adelante, ojalá que para fin de año con la primera especie y de ahí deberían suceder el resto de especies. Esto en realidad va a ser también una transformación que ya no solamente va a estar inmersa dentro de San IPE sino también va a suceder en los operadores. Casualmente la última pregunta, una de las últimas preguntas me parece que le decían a César Gamarra era siendo operador yo en si no tengo una política de transformación digital ¿cómo hago? Bueno, en realidad lo que hay que tener primero lo que hay que hacer es el administrado tener la voluntad de transformarse desde ya les digo San IPE va a seguir poniendo entre el administrado y la autoridad herramientas digitales por varios motivos la primera de ellas es porque es una transacción que nos permite reducir costos a los dos tanto a San IPE como al administrado luego de eso es una herramienta bastante que permite tanto al administrado hacer seguimiento como al propio San IPE hacer seguimiento de la atención del MIM siempre el objetivo es atenderlo lo más rápido posible ¿no? lo otro es que nos permite efectivamente hacer rastreabilidad en este negocio de alimentos que están en donde esta variable es muy muy importante y muy muy valorada la rastreabilidad entonces eso y otros elementos más en realidad son suficientes para confirmar que efectivamente el camino a tecnologizar más la relación entre el administrado y la autoridad sanitaria por más resultar como ya lo es en este momento conveniente ¿no? entonces primero esa predisposición del administrado a seguir trabajando en herramientas de este tipo y segundo yo diría que este hay que irse adaptando a los tiempos ahora más que nunca ¿no? una una empresa que no este se congracia más con la tecnología pues corre el riesgo de desaparecer ¿no? la pandemia pues ha dado señales que efectivamente no un porcentaje que al caso el 40% de las empresas del país habían desaparecido solamente por no estar primero obviamente por los problemas de la de la de la pandemia los problemas sanitarios pero después porque no han tenido la capacidad para poder dar un salto a usar herramientas tecnológicas ¿no? entonces desde ya como estrategia empresarial en realidad resulta necesario entrar en esto de hecho en Sanipés ya el perfil del trabajador de Sanipés es distinto ¿no? en realidad y se entenderá que este una persona que no esté congraciada con la tecnología o que no esté dispuesta ¿no? a adecuarse a esos cambios pues en realidad poca utilidad le va a dar a la institución ¿no? entonces en Sanipés también estamos trabajando para que cada vez no que cada vez para que todos en realidad los trabajadores de Sanipés tengan ese conocimiento y habilidad adicional a la formación académica pura que era la que conocí antes ¿no? para poder casualmente hacer uso intelectual con esto podríamos hablar en realidad mucho de la transformación de Sanipés hemos seguido hemos seguido y seguiremos en una ruta de transformación que no es corta ¿no? pero este pero creo que sí lo que hemos hecho es salir con soluciones rápidas ¿no? transformar una institución es una es un camino largo pero este si algo nos dimos cuenta en el primer día era que los administrados no podían esperar ¿no? no podían esperar y Sanipés tenía que salir con soluciones ¿no? a esas soluciones recogiendo justo el término que utilizó César le hemos llamado soluciones mínimas viables o cual ya nos permite resolver los problemas del momento pero que en realidad también nos permite entrar a una etapa de mejora continua ¿no? y es como han salido varias de las soluciones tras a móvil por ejemplo ya tiene una versión 2 este nuestro nuestro manual o el protocolo de fiscalización en proceso por ejemplo también ya comenzamos a pensar en una versión 2 ¿no? entonces tanto instrumentos como herramientas van a ir evolucionando en el tiempo ¿no? es más aprobados los reglamentos este a nivel de decreto supremo importantes como son el reglamento de inocuidad el de sanidad este o la norma de criterio sanitario pues también tendremos que ir a actualizar el marco normativo que está debajo de estos reglamentos ¿no? entonces esta dinámica este de la actividad pesquera y acuícola la tenemos nosotros que entender ¿no? obviamente planificar para que no se detenga ¿no? y este más bien para que se mantenga ágil y si es más ágil todavía en el corto o en el mediano plazo pues mejor en este caso ¿no? para nosotros por ejemplo termina siendo un interesante reto ¿no? saber que un exportador quiere hacer ¿no? o encuentra una oportunidad nueva para exportar a un país nuevo de repente ¿no? o genera un producto nuevo el cual obviamente tiene que ser certificado ¿no? entonces esos retos van a ser bastante interesantes para nosotros ¿no? más allá obviamente de mantener la dinámica de la actividad pesquera y acuícola actual bueno como les decía podríamos seguir hablando mucho de la transformación de Sanipés lo bueno es que este camino de transformación lo tenemos escrito ¿no? en realidad yo los invito tanto al personal de Sanipés como a los invitados y participantes de este workshop que lean nuestro plan estratégico institucional es un plan estratégico en realidad que recoge lo que le acabo de mencionar con mediciones obviamente estratégicas ¿no? con plazos con tiempos ¿no? incluido los recursos que estaríamos empleando ¿no? si este camino incluye diferentes mejoras como por ejemplo la puesta en operación también de nuestro laboratorio ¿no? tenemos un laboratorio en Ventanilla terminado de construir como infraestructura como obra civil que lo estamos equipando en el tenemos previsto que entre en operación ocho laboratorios todos ellos dedicados a la pesca y acuicultura y casualmente el año 2022 debería ser el escenario para terminar toda esta instalación y poner en marcha progresivamente estos estos ocho laboratorios que también le van a hacer mucho bien al sector ¿no? este el esfuerzo de San IPEX obviamente está ligado a cada vez dar mejores mejores servicios ¿no? estas estas presentaciones del workshop en realidad las hemos hecho este a manera de informe de transparencia ¿no? porque si algo creo que tienen que hacer las instituciones públicas es dar cuenta de sus sus acciones ¿no? y este y si bien es cierto solamente hemos tocado los temas más importantes y recientes de este proceso de transformación como les decía tenemos algunos otros más que podemos seguramente más adelante seguir presentando ¿no? este esto en realidad da cuenta de que en San IPEX nos seguimos esforzando para no solamente mejorar nosotros como institución sino también para seguir elevando el nivel de discusión ¿no? en este extraordinario sector económico ¿no? nos interesa por supuesto ¿no? este elevar el nivel de discusión a nivel técnico a nivel científico y obviamente estamos hablando de sanidad e inocuidad de productos de recursos hidrobiológicos nos queremos poner ¿no? como les decía hace un rato a la altura de la dinámica de la pesca en el país ¿no? esto es muy rápida los mercados internacionales también son otro de los retos de hecho va a ser nuestro siguiente reto porque así como hemos mejorado los plazos de atención por ejemplo en los procesos Tupa que tenemos en San IPEX también nos vamos a enfocar en mejorar los plazos para atender ya sean auditorías ya sean notificaciones ya sean alertas a nivel internacional ¿no? nosotros somos conscientes de que hay una autoridad del otro lado ¿no? algunas pocas en realidad que atienden muy lento ¿no? este y obviamente esto perjudica ¿no? a la productividad y al comercio de la pesca y la agricultura ¿no? y quizás quizás una de las habilidades allí es la lo tarde que se mueve o lo lento que se mueve en la comunicación ¿no? ya sea un informe de descargo de observaciones ya sea una comunicación nuestra ya sea el idioma en que tenemos que comunicarnos o ya sea que no haya de repente homologaciones de certificados en fin una serie de listas que nosotros consideramos vamos a poder resolver cuando nuestras plataformas se conecten ¿no? por ejemplo nosotros hemos hecho una primera conexión con la Unión Europea que básicamente está en que nos permite en este momento emitir certificados en la plataforma de 3CNNT pero creo que podemos ampliar más eso ¿no? si nosotros compartimos mala información que produzca el sistema de la estabilidad por ejemplo vamos a poder atender esos servicios de manera mucho más rápida ¿no? en este momento la autoridad sanitaria del país de destino Rusia por ejemplo o Japón por ejemplo China nos pide información pero si ya vamos a estar conectados a través de estas plataformas con la información necesaria pues no nos tendrían que pedir este formalmente nada y no habría pretexto para tardar inclusive la atención de ciertos servicios ¿no? entonces eso lo tenemos a la vista debería ser también un paso que se complemente al sistema de rastreabilidad ¿no? y también al sistema de vigilancia sanitaria que también va a ser informático que también estamos en breve a punto de lanzar ¿no? este confiamos en que va a ser de esa manera en todo caso la ruta ya está atrasada y la vamos a seguir bueno finalmente este nosotros confiamos en que todo lo trabajado en este último año este séptimo año que estamos celebrando desde que se creó Sanipés confiamos en que todo esto se ajuste en realidad a la construcción del Perú del bicentenario que todos que todos queremos ¿no? muchas gracias por su atención muchas gracias por su participación en esta semana prácticamente que hemos tenido en donde hemos mostrado lo que viene haciendo haciendo Sanipés para los administrados a nivel nacional ¿no? gracias por su participación en estas actividades y como me han pedido doy por culminado nuestra semana workshop de Sanipi 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 de Sanipi